Por qué será que se ponen más lindas después de dejarme al culo que trae mi invitación desmoronada grabada al instante Por qué ese tipo hubo un fiesta que iba a vivir en todas sus causas Por qué me viene a parte, a parte, ya cumple el bandado, pobre Por qué dormí, que esta noche no resan que todos me hablan, por qué será Y aunque estoy desfaciado no me va a pasar, por qué me sale normal A veces no es posible, miedo tan sin vuestras nada, que salga yo el grito ¡Se la sabe! ¡Hace! 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 ¡Hace ¿Qué ha sucedido? Puesto a lo resto, pescando Porque siempre a ti se ensayaron conmigo y no pasé en casa Lo que es poco así te lleva Difícil ensayarlo, tan peces a lo que se sabe Pero va pesado, lo quiero escuchar, dale ¿Qué ha sucedido? Puesto a lo resto, pescando Puesto a lo resto, pescando Puesto a lo resto, pescando Puesto a lo resto, pescando